Bueno, espero que a Aztec te guste este panel que hice, bueno espero que te guste Aztec, además soy tu mayor fan, tus habilidades de Fortnite, Gears of War 3 o 4, me han sorprendido. Bueno, cuando sea grande como tú, seré un profesional de los juegos Aztec, muchas gracias, adiós. ¿Qué pasó gente? Hace unos días que no los veo, o meses, bueno, llevo meses sin subir videos ya que mi creador está de vacaciones, aparte una cosa es que... Bueno, ya se me olvidó, ya me acordé que unos videos de Free Fire, bueno, aparte una cosa es que... Me voy a arquear en YouTube durante 5 días o 4, como siempre. Bueno, adiós gente de YouTube y cuídense mucho. Y que su corazón les llegue mi amistad.